Se encuentra con nosotros José Calzada, quien es Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. ¿Qué tal? Bienvenido, Secretario. Susana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, qué gusto saludarlo. Pues, Secretario, ante este panorama en el que se está reorganizando el mundo, los tratados comerciales, ¿habrá una renegociación del Tratado de Libre Comercio, una posible salida de México, de Estados Unidos? ¿Cuál es el panorama que vislumbra para este 2017 en el sector? A ver, primero un panorama de fortaleza. México es un país muy fuerte. Hablo particularmente del sector de la agroindustria, de los agroalimentos que estamos exportándole al mundo. México no es el mismo país que era hace 22 años que inició el Tratado de Libre Comercio. Hoy es mucho más productivo, competitivo, especializado. Hoy exportamos más. Yo creo que el año pasado no ha cerrado la cifra. Todavía, por eso no la doy con precisión, pero casi llegamos a los 30 mil millones de dólares de exportación. Somos campeones mundiales en la producción de frutos, de semillas, de aguacates, de cerveza, etc. Somos grandes productores. Y yo le quiero decir a través de tus cámaras y micrófonos a las personas que se dedican a la producción, a los analistas, a la ciudadanía en general, que nos sentimos orgullosos de nuestros productores y que los vamos a defender y que además vamos a ir a buscar nuevos espacios, nuevos mercados, para que si se ofrece podamos colocar los productos que hoy se elaboran en México en aquellos mercados. ¿Cuáles son los mercados donde se piensa principalmente diversificar? A ver, nuestros mercados, digamos, por orden de importancia en cuanto a valor, hoy son Estados Unidos, le sigue Canadá, después la Unión Europea, después le sigue Japón, China, Corea. Más o menos así está. Estamos tratando de abrir nuevos mercados con la Península Arábiga. El año pasado fuimos a la Península Arábiga. Hace dos meses estuvimos en Chile y en Argentina. El año pasado también estuvimos en China. Hace unos cuantos días estuvimos en Alemania. Acabo de ir a una reunión del G20 en la cual pudimos platicar con el ministro de Agricultura de Rusia. Tienen mucho interés en los productos mexicanos, particularmente los frutos, entre otras cosas los aguacates y la carne de res. Hay mucho interés, porque ahí volví a saludar al ministro de China. Hay mucho interés de que exportemos más los productos mexicanos a China. Ya nos aperturaron el mercado de la carne de cerdo. Es decir, esta estrategia que nos instruyó el presidente de la República hace ya un par de años está rindiendo frutos. Yo sé que la cercanía a los 3.200 kilómetros de frontera que tenemos con los Estados Unidos también nos coloca en una posición de comodidad con un vecino con el que nosotros hemos sido no solamente un buen vendedor de nuestros productos, sino también un buen comprador. Pues nos ubicaba en una zona de confort, hay que decirlo así. Tenemos que ver a otros lugares, hay que salir, pero con la frente muy en alto. Porque si algo nos enseñó la semana anterior, todo el debate que hubo la semana pasada con el señor Trump es que somos un gran productor reconocido a nivel internacional. ¿Cuáles son estas medidas de las que usted habla para defender a los productores mexicanos, para defender al campo mexicano? A ver, yo te podría decir inversión gubernamental por una parte, apertura de mercados por otra, canales de distribución al interior, no ceder en negociaciones comerciales bajo ninguna circunstancia en el sentido de dar trato preferencial a unos productos que entran y no a los productos que salen de nuestro país, etc. Pero en principio lo más importante es los principios mexicanos por encima de los intereses. Donald Trump ha hablado de imponer un impuesto del 20% a los productos de importación mexicanos. ¿Cómo podría responder el sector en México? Yo lo que le podría decir es que cuando se ponen impuestos, finalmente los impuestos los paga el consumidor. Nosotros somos, México es el principal proveedor de alimentos de los Estados Unidos en el mundo. Nos convertimos ya el año pasado en el principal proveedor de alimentos. Diario enviamos a Estados Unidos 73 millones de dólares de comida, diario. ¿Entonces se debería de frenar esa proveeduría? No, digo, si los tratados siguen, si las condiciones continúan para hacer este intercambio comercial, a México le conviene, no tenemos por qué decir que no, pero bajo condiciones dignas. No se podrá aceptar por ninguna manera el hecho de que a nosotros nos impongan tarifas o nos impongan cuotas, impuestos a la exportación de productos mexicanos y que los productos de algún otro país puedan entrar libremente. Es un tema de reciprocidad. México ha sido recíproco con el mundo y a mí me queda muy claro que después de 22 años del Tratado de Libre Comercio, y menciono este tratado porque es el gran emblema de todos los que tenemos, los mexicanos somos mejores en la competencia. Eso lo hemos demostrado y eso lo vamos a defender. Yo quiero que ese tema y los productores que ven este programa lo tengan muy claro de que daremos siempre nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor pelea por defender los intereses nacionales. Si hubiera una guerra arancelaria, por decirlo así, impuestos por parte de las importaciones, impuestos nosotros a las exportaciones, ¿se podría decir que se podría generar mayor corrupción en la frontera? Puede ser una consecuencia, pero yo creo que la consecuencia más delicada de todo esto es que los consumidores son quienes más sufren. El principio elemental del libre mercado es que el público beneficiado es el consumidor. Ustedes pueden ir hoy a una tienda departamental, pueden ir a un súper, y tanto hay productos mexicanos como productos del extranjero. El consumidor tiene la oportunidad de elegir y a veces elige en función del precio, a veces elige en función del precio y calidad, a veces elige en función del gusto, pero tiene la oportunidad de elegir. Y es lo que tenemos el día de hoy México y Estados Unidos. Ojalá que estas cuestiones, por circunstancias ajenas a lo que es el comercio y la buena vecindad por parte de México, pues no se acaben por otro tipo de circunstancias o cuestiones por parte de Estados Unidos. Secretario, por otro lado, comentábamos con una de las multinacionales que se encontraban aquí que estas políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cierta manera al cerrar fronteras, están frenando el combate a la crisis alimentaria en el mundo. ¿Usted qué opina? Pues a ver, yo creo en las fronteras abiertas, en todas sus expresiones, mayor número de alimentos, mayor oportunidad de opción para los consumidores, también mayor inversión, que al final del camino mayor inversión, genera mayor producción. En fin, es una cuestión que a todas luces a las dos naciones nos ha beneficiado. ¿Entonces cerrar fronteras sí puede frenar el combate a la crisis alimentaria? Sin duda alguna, a ver, porque también frenan los flujos de capitales, metes incertidumbre por parte de los socios capitalistas o de quienes pretenden invertir. Es decir, no generas una zona o no generas un tema de confianza. Y hay que recordar que la confianza para la inversión, para la producción, es un tema fundamental. Las fronteras abiertas es lo que dan, es confianza y reglas claras. Violentar las reglas claras que hemos generado durante más de 22 años del Tratado de Libre Comercio, me parece que también atenta en contra de las economías nacionales y de las economías familiares. Bien, pues en este contexto, finalmente, ¿cuál es el panorama que usted ve en este 2017 del sector? ¿Qué crecimiento espera tener? Vamos a tener una buena producción. Yo creo que el sector puede crecer en un 3, 3.5%, sin duda alguna. El año pasado, hay que cerrar cifras, pero estuvimos entre 29 mil y 30 mil millones de dólares de valor de exportación. Están creciendo nuestras exportaciones entre el 8 y el 10% por año. Entonces, tendremos unos 3 mil millones de dólares más que exportar. Bien, pues muchas gracias, José Calzada, titular de la Zagarpa. Gracias por acompañarnos y estamos muy atentos a este tema, secretario, y seguiremos platicando con usted. Al contrario, muchas gracias. Gracias.